En una decisión histórica, el Consejo de Bogotá probó en su plenaria, con 32 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de acuerdo que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá. Este acuerdo contiene disposiciones tan importantes como la eliminación del uso de instrumentos cortopunzantes, lo que incluye las banderillas, la pica, las pullas, el estoque y de la matanza del animal en la plaza. También les ordena a los empresarios taurinos a destinar el 30% de su publicidad para informar del sufrimiento que padecen los animales en estos espectáculos crueles y les ordena a pagar más impuestos, porque ahora no pagarán 10% sobre la venta de boletería, sino el 20%. También tendrán que asumir la totalidad de los costos y gastos de operación, lo que incluye la seguridad y la logística. Y finalmente se reducirán de 8 a 3 fechas al año la realización de estos espectáculos crueles. Lamentablemente los concejales no podemos prohibir estos espectáculos de tortura y muerte de animales como seguramente quisiéramos. Pero estas medidas son importantes porque avanzan en la vía de desincentivar estas prácticas que ya rechazamos cada vez más los bogotanos y de ir subsanando el déficit normativo de protección animal, eliminando las conductas más crueles, las peores formas de tortura a los animales como lo ha ordenado la Corte Constitucional. Es sin duda una decisión histórica. No solamente porque nunca antes el Consejo había tomado una decisión tan contundente para defender y proteger los derechos de los animales, sino porque es un mensaje político importante en defensa de la autonomía territorial. Lo que viene ahora es una gran batalla jurídica que iniciará en un juez administrativo, subirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y seguramente concluirá en el Consejo de Estado. Estamos listos a dar esa batalla jurídica con altura, con respeto, con argumentos, cómo se defienden las causas justas y nobles como los derechos de los animales.